Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Motorola Moto G54. Para eso hay que deslizar el dedo hacia abajo de esta manera para abrir el centro de control porque desde aquí podemos iniciar grabación y luego pulsamos grabación de pantalla. Aquí podemos configurar audio, también podemos grabar toques en la pantalla, vamos a grabar solamente los toques, no vamos a grabar ningún sonido. Pulsamos luego empezar y esperamos tres segundos y el dispositivo ya está grabando. Para detener la grabación lo hacemos desde el centro de notificaciones, desde aquí pulsamos detener y ahí está. Y para ver la grabación hay que abrir la aplicación fotos, luego podemos más abajo abrir biblioteca y buscar la carpeta Movies y el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.